Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor Un sabor en Buenos Aires Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Como todos los días aquí en Ecomedios AM 1220 De 18 a 19 Iniciando La primer semana del mes de abril Parece mentira Ya se fueron 4 meses del año Se fueron 4 meses Se acabó la joda Porque fue el último fin de semana No, la joda sigue La joda sigue Porque salió Lilita con los tapones de punta ¿Qué dijo? Salió Lilita y dijo Que el cambio de pasaje es legítimo Aunque Considero Que el sistema de cobro de los legisladores Es malo Y estuvo Molesta con las críticas Del presidente Mauricio Macri La diputada salió con los tapones de punta Y cuando le preguntaron Si había hablado con el presidente El tema dijo No Como él lo dijo Públicamente Yo le contesto públicamente Él desde chiquitito Viaja en aviones privados Así que no tiene ni idea De lo que significa ser decente Hacer política decentemente Alguien que le Decime Tener distribuida una familia Por todos lados Sufrir injurias Calumnias Sabiendo que saliste al otro día Que día ganás siete veces más Y eso sí te desentendés De la Argentina Filmó Carrió Y resaltó El mecanismo de los pasados Es algo que está bien Es que lo que pasa Es que lo quieren disfrazar Como otra cosa Y sin embargo Poco después Que el presidente Se manifestara en forma del canje Del dinero de los viáticos Varios diputados Que compartieron La Cámara Baja Con Macri Entre el 2005 y el 2007 Le salieron a recordar Que él También canjeaba Los pasajes por dinero El que no canjeaba Los pasajes nunca Y se los quedaba Para viajar por el mundo Pero nunca lo vimos Eso pasar En realidad Fue el señor Manrique ¿Manrique está por ahí? Sí, pero no he viajado En avión Porque me da vértigo Ah, bueno En ascensor También me da vértigo ¿También? En realidad Me subo al banquito Para pintar Y también me da vértigo Nunca en mi vida Te vi pintar nada Pero bueno Hagamos como que te da vértigo Bueno Esto es una pequeña aclaración Para evitar Luego Pugyas O retróicanos Que suenan insuficientes Y no hay ningún comunicador Que no tenga una ideología Original En su espalda En su papá En su abuelo Y en su educación Por lo tanto Todos los contenidos De los que yo emito Tienen una ideología Atrás Que queda claro Porque Carbone Tiene la misma Que venimos De un nacionalismo Económico y político Profundo Basado en nuestra experiencia De vida Y que como No ha sido Trasgredido Con la realidad Sino que ha sido Levantado Como bandera futura Independientemente De lo que está pasando De lo táctico De los chismes De las corrupciones De uno y de otro La ideología sigue Por tanto Por lo tanto Todo lo que yo digo Sobre las cosas Hechos Cituaciones Historia Y todo Tiene una ideología atrás Por lo tanto Si lastimo a alguien Con lo que pienso Pido mis disculpas Pero mi intención No es lastimar Sino Que la verdad Se sepa Y todos los comunicadores Televisivos Radiales Periodistas Periodistas De diarios Dicen su verdad Si se los permite El empresario Que le banca La guita mensual Como nosotros No nos paga nadie Tenemos la independencia Y la libertad De decir lo que pensamos Y sentimos Por lo tanto Hecho este prolegómeno Que no quiso hacer otra cosa Que aclarar algo Hoy se cumplen 36 años De la guerra De Malvinas Donde fuimos derrotados Por las huestes De los enemigos De siempre De los países emergentes Por supuesto Y que por acción Terrores propios Y responsabilidades De muchos 600 combatientes Argentinos Jóvenes Fueron muertos Por fuerzas militares De la OTAN Organización del Tratado Norte Y por supuesto Con la inteligencia De apoyo De Estados Unidos Y nuestros hermanos Chilenos Y que se ha escondido A los muertos En batalla Y olvidado A los veteranos Ya que una sociedad Triunfalista Como la nuestra Anodina Sin identidad nacional Y conducida Interventualmente Por individuos Que predican Ideologías Y modos Del pensamiento Importadas Y que desvían A la juventud Y que se hace Un conformismo Y aceptación De un individualismo Donde lo mejor Es lo de afuera Y lo propio Es vetusto O retrógrado Y ser argentino Es una casualidad Histórica Y deberíamos soñar Que somos australianos O canadienses Y viviríamos Mejor Con más televisores Más celulares De último modelo Más confort Más modas Prore Y el lenguaje inglés Por supuesto Y en vez de honrar A nuestros antepasados Que nos hicieron Nuestra nación Que hoy Usufrutamos En las escuelas Estudiaríamos A George Washington O a Churchill Y deberíamos entregar La Patagonia Al poder mundial Ya que nosotros No somos capaces De poblarla Y explotarla Por nuestros descendientes Como postre Deberíamos entregar La cuenca de Liberá Donde hay agua Para todos los países Que carecen de ella Y seguir entregando Como hasta ahora El oro La plata El litio Y los minerales Que subyacen Nuestro suelo Junto con el petróleo Vaca muerta Y sus derivados Esta situación actual Es producto No solo de militares corruptos Financiados por la CIA Norteamericana A Inglaterra Tanto en 1955 Como en 1976 Sino del conformismo De una clase dirigente Que se olvidó De su origen Y que hoy son prósperos Por el sacrificio laboral De trabajadores Que con valores morales De las que ellos carecen Y de jubilados A los que este gobierno Y los anteriores Siguen robándole A su vejez Entiendo Que lo que no se ha vivido Para las jóvenes Generaciones Esta dedicatoria Es difícil de comprender Porque no lo vivieron No lo sienten No es propio Pero lo que no se puede enseñar Y eso ya viene En las familias Es el valor moral Que tienen familias Y que transmiten A sus hijos Eso es lo que deben Seguir inculcando Como nacen las familias De las grandes potencias Y como lo hicieron Nuestros padres Y abuelos Con nosotros Y que produjo En su momento Una generación De jóvenes No solo que combatieron En Malvinas Combatieron contra la injusticia Las dictaduras Y los gobiernos civiles Mediocres Que dejaron su vida En ese propósito Esta introducción Al mensaje de hoy No es solo de reproches Por los errores cometidos Sino de propuestas Para salir de esta mediocridad Que vive nuestra sociedad argentina Y que nos tiene relegados En el mundo Por propia inercia De muchísimos habitantes Que ante la injusticia Vienen para otro lado Musitando No es para mí esta pelea Ya voy a la mía Y chao Una proclama Que el conjunto del pueblo Podría apoyar Con esperanza Es una propuesta política Que involucre Un cambio profundo En el devenir De nuestra historia reciente La búsqueda De nuevos representantes De los ideales De justicia social Desarrollo E independencia La desesperanza Invade a muchos ciudadanos Que hasta renuncian Al creer en la acción política Para mejorar Su propio destino Y de sus compatriotas Para superar este escollo Y reconstruir el tejido social Necesitamos voluntad De firme Y amor a nuestro país Además de un desinterés Y urgencias Que no serán posibles De resolver Solo después De un largo camino De muchas batallas Y de mucho coraje Y generosidad Hay dos ejes A desarrollar Un plan de acción Hasta 2019 Y uno más extenso Y profundo Hasta culminar Con el cambio de modelo Instalado Por sus fracasos Anteriores Y con la continuidad De errores De este gobierno Para ello Debemos Con nuestra verdad Restaurar la industrialización Comenzando por la creación De energía más económica Para atentar al capital nacional A que invierte En su propio país Beneficiando Con impuestos blandos A los emprendedores Que arriesgan su plata E impedir Que la timba financiera Tiente al que dispone Un espíritu inversor Con regalías impositivas En vez de tentarlos Con levac U otras letras Con una rentabilidad Que sería más ventajosa Para ellos Que apostar A la producción De bienes y servicios Para todo ello Debemos organizar Aquellos que lo deseen Una tarea de prédica De un nuevo modelo Y la organización política De los mismos Dos tareas Prédica y difusión De lo que pensamos Que hay que hacer Y la estructura Política y organizativa De los mismos Que quieran hacerlo Son dos tareas Donde se deben integrar Profesionales Obreros Empresarios nacionales Gremialistas Amas de casa Estudiantes Y agrupaciones De ciudadanos Identificados Con la defensa Del interés nacional Por sobre la apetencia De un individualismo Que hoy nos deja Su saldo Endedudos Entre 150 mil millones De dólares Por una economía estancada Y pagando usura En el campo internacional Con toma de capital Vía fondo monetario O banco mundial Además Eliminar La ley Mordaza Instalada por el gobierno De la última dictadura militar Y su ejecutor Martínez Dios Denominada Ley de entidades financieras Que creo que todo joven Y todo hombre maduro Tiene que leerla Para ver Cómo determina Nuestra economía Desde hace bastante tiempo Que impide El dinero de ahorro De los ciudadanos Que se invierta En pymes Porque desde el banco central Promueven lo contrario Con la forma De monetizar La economía De la gran mayoría Produciendo escasez Trabajo en negro Sin cobertura Gremial Ni obra social Y sin aportes Jubilatorios Algo fundamental Es promover A nuevos cuadros políticos Sensibles al pueblo Y sus necesidades Y que culturalmente Por favor Estén educados En el repudio A la coima Y a la corrupción Si analizamos Profundamente Nuestros males Si bien están programados Por aquellos Que solo sirven A los intereses foráneos Cuentan Lamentablemente Con la complicidad De ciudadanos Que habitan Nuestro suelo Pero lejos de llamarse Verdaderamente argentinos Son Comerciantes Recuperar la identidad Nacional Con nuestros aciertos Y nuestros errores Es fundamental Ya que ninguna Fórmula ideada Desde afuera Puede conducir A nuestro pueblo Vestidosincrasia Mestre de criollos E inmigrantes De todo el mundo Hace imprescindible Reafirmar Nuestro perfil Nacional Ya que ningún Pueblo Susiste como tal Si no recrea La memoria De su origen Y sus cambios Y establece En consecuencia Que debe hacerse En función De futuro Sin ningún Tutelaje Y con una clara Actitud de servicio A nuestras necesidades Comunes Cuidado de la soberanía Territorial Es otro ítem De los recursos Naturales Y de la infraestructura Energética Y también cuidado De la justicia social Y las leyes Que protegen La salud económica De los trabajadores Que sin su esfuerzo A diario Hace imposible Una resolución Nacional Por lo tanto Organización Trabajo Y disciplina Para realizarlo Es todo el mensaje De esta proclama Que está en la boca De muchísima gente Que lo he escuchado De choferes Trabajadores Intelectuales Pero Que todavía Nadie se anima A ponerle cascabel al gato Y vamos a las cosas Compañeros Ciudadanos Y un recuerdo Imborrable A nuestros soldados Que murieron En Malvinas Por nuestra libertad Bueno Me parece Muy puntualmente Destacable Que hoy Que es un día En el cual La soberanía De nuestro país Y de nuestros territorios Se pone en jaque Hablar de Cómo volver a Reforzar Los principios Que nos van a hacer Como un país Que en mi comida Esa futuro Podamos decir Tenemos una patria En movimiento Y en construcción Ahora Roberto Si te escucho Es algo tan difícil Todo lo que sucede En nuestro país Porque vos fijate Hoy conmemoramos El 2 de abril La guerra de Malvinas A las que nos llevó Un gobierno militar De facto Pero un 2 de abril De 1963 Vos te acordás Lo que pasó En Argentina No tengo tanta memoria Pero vos dale El almirante Isaac Rojas Junto con otro almirante Que estaban Los que eran Los que manejaban la cosa El almirante Palma Llevan a cabo El intento De un golpe militar En la Argentina Contra el gobierno Del momento Porque el gobierno Estaba tratando Que era un gobierno militar También De llevar adelante Elecciones Pero Con un partido propio El Frente Nacional Y Popular Que era una parodia De un partido democrático Donde estaba Mariano Grondona Oscar Camillón Y el general Justo Bengoa Pero Estos dos almirantes No pusieron la cara Lo mandaron al frente Al general Benjamín Menéndez Y al brigadier Lentino Que fueron los que pusieron La cara La proclama Que se dio a conocer Por el general Menéndez No es sino una tesis Argumentada en distintas oportunidades En forma privada Por los dos jefes navales Que no dieron la cara Que pretendían Una dictadura militar Por varios años Hasta que tuvieran seguridad Que los ciudadanos Peronistas No participarían De ninguna elección Públicamente La verdadera Revolución Intentada Que era De la Marina De guerra No se dio a conocer En el comunicado De Menéndez Pero sí Eran los objetivos Concretos Que Quería poner La Marina Para tomar el poder La Nusa Y Onganía Se les opusieron Las fuerzas Del ejército Lograron Constrarretar El golpe Y todo quedó Como siempre En nada Nadie fue preso Nadie fue fusilado Nadie muerto Pero poco tiempo después Se produjo El enfrentamiento Dentro del ejército Entre los colorados Y los azules Y tuvimos Una guerra Entre militares Que dejó Muchísimas víctimas Bueno Es una fecha Particular El 2 de abril Entonces Bueno Manrique Te agradezco Mucho por tu planteo A continuación Vamos a ir Un pequeño descansito Para recibir A nuestra Periodista Literaria E intelectual La señorita María Zing Los números Mueven el mundo Las letras Lo construyen Lee y pensá María Zing Editor de Revista Te recomienda La lectura De la semana Escuchala Ahora En realidad 2018 Bueno Seguimos Totalmente Como los lunes Nos tienen acostumbrados Como para arrancar La semana Bien cultural Estamos con la presencia De María Zing De Revista Kunst Que nos va a traer Hoy Un libro temático Que tiene que ver Con la fecha ¿Verdad? O un autor Que tiene que ver Con la fecha Claro, sí Hoy Buenas tardes Primero que nada Buenas tardes A todos Y a todas Bueno, sí Hoy traje Un libro en particular De Fogwheel Los pichis ciegos Que bueno Que tiene que ver Un poco Con la fecha De hoy Que está Ambientado En la guerra De Malvinas Pero bueno Yo elegí Otra de sus novelas Un poco Para seguir hablando De él Que es vivir afuera Después Ahora les cuento Un poco por qué Es como Extendernos Más allá De la De la guerra De Malvinas También Un poco con las Consecuencias Posteriores Lo que vino después Exactamente Porque Muchas veces Nos acordamos De esta cuestión Los 2 de abril Y Después se olvida Durante todo el año Exactamente Pero Las Las secuelas Que trajo En aquellos Que la vivieron En primera persona Son Terribles Y Para el resto De la sociedad También De maneras Más sutiles Todo lo que vino Después Un poco Consecuencia No solo De las Malvinas Obviamente Sino De gobiernos Nefastos Nefastos Que fue Que bueno Que un poco La guerra Fue la culminación De un gobierno De facto Nefasto La decisión De ir a la guerra Fue Muy Puede ser Muy Muy aprobada Por gente Que piensa Que era una forma De reivindicar Nuestra soberanía Pero Fue Articular Y llevada Adelante Por un gobierno Que claramente Lo que buscaba Era Mantener Cierto apoyo Popular Acudiendo A la fibra Más Interna Que tenemos Los argentinos Que es el nacionalismo Y frente a otro gobierno Que necesitaba Lo mismo Porque La Thatcher Estaba perdiendo Las elecciones A los dos Explotaron Por muy corto Tiempo Pero lo explotaron La Thatcher Resultó Relecta Y bueno Ya sabemos Lo que pasó Con los muchachos Exactamente Y económicamente Si ya veníamos En picada Una guerra De estas características Nos terminó De rematar Totalmente Pero bueno Ya vamos a llegar ahí Empecemos por el principio Rodolfo Fogwill Es el autor Que les traigo hoy La primera novela En la que efectivamente Está ambientada En la guerra de Malvinas Se llama Los pichis ciegos La particularidad Que tiene Esta novela Es que fue escrito Durante el 82 Durante el apagón De información Que había Durante la guerra Porque Porque bueno Los medios Hablaban de que Estábamos ganando Había una censura Terrible en los medios Entonces Esta Esta novela Habla un poco De De una apertura De los sentidos Y de De estar presentes Digamos En que estaba pasando De estar atento No De más allá De lo que te dicen ¿Cuál es el conflicto De la novela? El conflicto De la novela Habla de un grupo De conscriptos Desertores Que deciden Cavar un pozo En el medio De las Malvinas Durante Fines de mayo Principios de junio Del 82 Ya cuando la guerra Está terminando Y deciden Hacer un Son alrededor De un grupo De 25 conscriptos Una vida paralela A la guerra Y se organizan Y se organizan De tal manera Para vivir La guerra Sin Sin combatir Sin combatir Son desertores Efectivamente Entonces Bueno Los personajes Hay muchos personajes Pero se dividen Como en tres categorías Hace como Una representación De una sociedad Argentina En miniatura Viviendo En Un tiempo de guerra En tiempo de guerra Y de modo subterráneo Y clandestino El nombre Los pichis ciegos Hablan de De unos Pichis Que es un bicho Subterráneo Que hay un personaje Que es santiagueño Habla de que es Un bicho ciego Que vive Que es el nombre Que le dan Los santiagueños Al topo Exactamente Entonces Bueno Entre ellos Se llaman Los pichis ciegos Y hay como Una jerarquía Que se dividen Los reyes magos Que es El nombre Que se los da A los cinco primeros Que empezaron Que desertaron Y que decidieron Organizarse De esta manera Para sobrevivir Los que sirven Los que sirven Claro Exactamente Hay uno Que le dicen El almacenero Que es quien Administra las provisiones Y bueno Y también son Los chicos Que conocen A gente De otros batallones Los que pueden Intercambiar cosas Gente que tiene Habilidad No sé Para ir Y cazar Determinada cosa Que tiene Una especie De oficio Que puede servir Para mantener Una vida Subterránea Sin que nadie Se muere Y después Los demás De la pichicera Como le dicen A su escondite Que bueno Que tienen Otras habilidades Que por ahí Son un poco Subestimadas Pero que en realidad Son importantes Como contar historias Para no volverse locos Claro Digamos La parte Del entretenimiento Digamos Para no desesperarse Claro Y aparte Narrativamente Eso es importante Porque a través De las historias Y los diálogos Que tienen Estas personas Un poco El autor Los utiliza Para hablar Un poco De la sociedad Argentina Del momento Estos chicos Son más o menos 25 24 Representan Un poco Cada provincia De la Argentina No es tan así No es Vos representas A San Juan Pero hay algo Pero bueno Es una metáfora Claro Es una metáfora Es una división De que bueno Que tiene cada uno Para aportar Desde los distintos Rincones De un país Tan diferente Tan golpeado Y por otro lado Bueno También expresa Los miedos propios De la guerra Los anhelos El volver a casa Y a vos Este libro ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó algo? ¿De qué fibra interna Te movió? ¿Te sentís interpelada Por algo en particular? Yo terminé llorando ¿Upa? ¿Sí? ¿Te emocionó? Sí, es muy emocionante Sobre todo Porque bueno No termina del todo bien De los pichiciegos Solo Sobrevive uno Finalmente Quiquito Que es uno De los reyes magos De quien empieza todo Y bueno Y de una manera Muy estúpida Se mueren de una manera Muy estúpida Entonces a vos Te da bronca Porque sobreviven A la guerra Pero se mueren De una forma estúpida Cuando ya terminó La guerra Y eso también Es una De alguna manera Es un mensaje De la cantidad De muertes Mejor dicho No estúpidas Sino muertes Sin sentido Que hubo Durante Y después De la guerra De muchísimos Excombatientes Que terminaron Después de sobrevivir Al encuentro bélico Terminaron matándose Sufriendo como perros Aislados Solos Lo que dejan Las guerras Generalmente Dejan esos residuos Este es un libro Muy interesante ¿Leíste algo más De Focqueville Focqueville Alguna vez Sí De hecho Porque él tiene Una novela Que es la más famosa De él Que es Muchacha Pang No sé si la leíste Esa particularmente No Pero también traje Vivir afuera Ajá Que es el gran éxito De él Que es el gran éxito De él Ganó el premio nacional De literatura En 2004 Fue publicada Por primera vez En el 98 Y habla también Un poco De la sociedad De los años 90 Son seis personajes Diferentes También Que cada uno Representa Una Un estereotipo De De Persona Del menemato Ah mirá Digamos De votante O de funcionario Público Menemista No Son seis personajes Gil Wolf Que es Es un Es un anagrama De Focqueville Es una Autorreferencia Era él Terrible Que es un viejo Verde Perverso Asqueroso O sea Rechazás Constantemente Que efectivamente Era O sea Focqueville Se reconoce Con estos rasgos Que es terrible Si pueden Alguien lea El perfil Que hizo Federico Bianchini De Focqueville El hombre que nada Creo que se llama Que es terrible Que es un viejo Verde Asqueroso Pero bueno Muy despierto Muy observador Esta novela Es mucho más Fuerte Con respecto A todo lo que Tiene que ver Con el sexo Está todo el tema Del HIV Que en los 90 Era un problema Súper presente Uno de los personajes Es el Pichi Que podemos decir Que es Quiquito Que es el sobreviviente De Malvinas De los Pichis ciegos Tiene como una continuidad Claro Una referencia A su novela anterior Que terminó siendo Un tipo Que cultiva Clandestinamente Marihuana En el conurbano Que es proxeneta De De prostitutas Que están todo el tiempo Tratando de saber Si tienen sida o no Es una cosa muy Es muy intenso Este escritor Es muy intenso Además toma la realidad Y la mezcla Con la ficción O sea que Es muy interesante De leer Exactamente Es medio de culto Sabés Carbone Que este tipo Y se murió muy joven Además Porque se murió En el 2010 Y hace poquito Y él nació en el 41 Tenía 70 años 69 Bueno Haciendo la metáfora Con su verdez Exactamente Pero es Es mucho más difícil Leerlo Por cuestiones de tabú Porque nosotros Tenemos unos ciertos Impedimentos A la hora No impedimentos Sino cosas que Nos chocan mucho más Es una novela Completamente explícita En donde No se ahorra Un detalle Un poco Tiene que ver Con la narrativa De Focqueville Que bueno Quien quiera leerlo Sepa Que se va a encontrar Con una realidad Dura Ya de por sí Contada De una manera Súper explícita Sin eufemismos Eso a mí particularmente Me gusta mucho Que te gusta Que no haya tanta metáfora Sino que vaya más a hueso Vos sabés que Muchos críticos Lo compararon Dijeron que Sería el sucesor De Roberto Barr Por lo duro De su novela Sí Sí Pero Roberto Esto es una opinión mía ¿No? Roberto Barr Tenía Por ahí La misma Sagacidad Para Desmeluzar La realidad Y el presente Sobre todo Porque Arlt Era un Un autor Proletario Digamos Era Fue el primer Escritor Al que se le pagó Efectivamente Por escribir Más allá De su De su Escritura Como Arte Como periodista Como arrancó Exactamente Incluso su ficción Fue entregada En fascículos Claro Estaba como Industrializado Era amigo Arte Claro Era su Su oficio No No se podía Dar el lujo De escribir Para hacer un mundo Mejor Pero Foguil Me parece Que Foguil No le interesa Escribir para hacer un mundo Mejor Si no A Roberto Al tampoco le interesaba Porque todas las novelas De él Tienen un Transfondo Corobado Pero había un optimismo Subyacente Ahí en el fondo Había una ironía Más que un optimismo Foguil era sociólogo Tenía herramientas Conceptuales Para hacer un análisis Del presente Si bien Uno cuando vive Está inmerso En una realidad En su propio presente Es muy difícil Que pueda Desmenuzar El ambiente En el que se encuentra Con tanta claridad Además Trabajaba como publicista En el que Bueno Tenía que sectorizar Un público muy específico Tenía Yo creo que Que tiene que ver También un poco Con su profesión Su visión Pero además No O sea Su poética Su registro poético Tiene que ver Justamente Con lo grotesco Del lenguaje Y con la falta De eufemismos Y del detalle Que a veces Resulta demasiado Demasiado revelador Para lo que estamos Acostumbrados Eso no quiere decir Que esté bien o mal Es un tipo Es un registro poético Muy particular Yo lo relaciono más Con Lamborghini Que creo que ya Lo hemos nombrado Sí Acá cuando Cuando hicimos Bueno La columna De los niños asesinos Figua le publicó libros A Lamborghini En la editorial Que le había puesto Sí Probablemente Yo encuentro Una relación Más Más directa Con ellos También Son más contemporáneos ¿No? Art es de otra época Y Lamborghini Es un Escribe un poco antes Pero Pero bueno Son contemporáneos Si vos no tuvieras Que definir a Fogwill En Una oración ¿Cuál sería? Ah En una oración Sí Unimembre No Wow No Yo creo que es un autor Que no utiliza Eufemismos Y Y muy atento A la realidad Que se encuentra Este libro Vivir afuera Se editó por primera vez En el 98 O sea que todavía La Argentina no había Estallado técnicamente Ponele que en el 99 Se empezaban Lo más atento Se empezaban a ver Que todos iban a ver La mierda Bueno En el 98 Esta novela Ya estaba terminada Y habla Y también Hace una caricatura Del menemato Del paraíso Clase mediero De las compras En Miami De los pobres Que quieren unas vacaciones En Mar del Plata Como Sí Como si fuera El Oscar Claro Y la clase media Que está en Miami Comprando como enfermos Bueno Y si hubiera vivido Un poco más Del 2010 Seguramente Es que hubiera escrito Una novela Sobre el kirchnerato Claro No, sí Necesitamos un autor Así Que nos diga Más o menos Unos años antes Que se vaya toda la mierda Vamos por el medio Vamos por la derecha Bueno La verdad que es muy interesante Yo justo con María Hemos leído Justo la crónica Que hizo Bianchini Sobre Fogwill Para la facultad En su momento Y tipo Digno de leer Digno de conocer Y también Entender esto Que dice María Lo decía Como Como a fondo Esto de No andar con vueltas Fogwill Iba derecho al hueso Y te contaba exactamente Cómo estaba hecho el hueso Y estaba en vos Que eso Te atraparon o no Pero no ibas a buscar No ibas a encontrar Una metáfora sutil Sobre algo que es carnal Él lo carnal Te lo escribía como carnal Lo podrido Te lo escribía como podrido Lo erótico y lo sexual Te lo escribía como erótico y sexual Así que Esa es la habilidad del autor Totalmente Así que bueno Mary La verdad que Muy interesante Lo de Fogwill O sea Para los que no lo leyeron La oportunidad de descubrirlo Y para los que lo leyeron Lo pueden releer Claro Y la realidad es que Es que bueno Que yo siempre traigo Una selección arbitraria De las obras De los autores Que traigo Cuando hago columnas de autores Entonces Está bueno por ahí Ir más allá De los libros que traigo yo Que bueno También es lo que uno puede leer No, pero lo interesante Que los libros que traes vos No son los libros comerciales Los que todo el mundo compra Porque le hacen la publicidad Y que lo leen Como leen Las revistas de Chimento No, que lean algo Concienzudo Viste Que aprendan a leer Es importante María la concienzuda Acá traigo la voz de la conciencia La voz de la concienzuda No, pero bueno Fogwill Un gatito Fogwill es Hasta hace algunos años Al menos Es el autor Más Moderno O más nuevo Que se estudia En la facultad de letras Por ejemplo En la UBA Mirá Las carreras de literatura argentina Al menos Llegan hasta Pogwill Y como en un aliento De no quedarse En el pasado Bueno Un esfuerzo desmedido Era un tipo de pueblo Porque nació en el 41 En Quilmes Y vivió en Quilmes Toda su vida Bueno Mucho de todo esto Que sucede En el conurbano Como la frontera Después La nada Sucede En Quilmes Y porque es su tierra natal Donde nació y murió Claro Totalmente Bueno Mary Muchas gracias Por este autor Que hoy ya lo anotamos Y lo tenemos para esta semana Para ir leyendo Y ganando tiempo De cara a lo que venga Lunas que viene Muchas gracias chicos Vamos a un corte Y ya volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos sos Ahora te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Conectate con nosotros Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor En Buenos Aires Y antes de meternos En nuestra habitual columna De Los Inmortales Quiero recordar a un grande Que cumpliría 103 años ¿Quién? Nació en el monte Santiago En la localidad De Barrancas Que está en el departamento De Salabina En la provincia Madre de la República Argentina La más antigua Y donde se habla El mejor castellano Escuchó el grito De un gauchito Que nacía en un rancho De sus entrañas Y la familia Palavecino Ya que de Don Sisto Palavecino Se trata Sumaba el fogón Al tercer hijo Barón Había nacido Don Sisto Palavecino El Cari Como le pusieron De sobrenombre Que cuidaba Las cabras En el monte Le gustaba La música La madre No quería Que fuera musiquero Fabricó Su propio violín Con maderas viejas Y un día Decidió mostrarlo Y mostrarle Que tocaba el violín Pero por sobre todo Fue el gran defensor Del idioma Quichua En la Argentina Y en el mundo Y hasta su muerte Tenía su audición radial En idioma Quichua Don Sisto Palavecino Cumpliría 103 años Nuestro homenaje Al querido Don Sisto Palavecino Los Inmortales Se presenta Historias de hacer Ideol Los Inmortales El sabor De Buenos Aires En todas Sus sucursales La base 746 Avenida Corrientes 1369 Paraná 1209 Mendoza 2330 Y en Nordelta Paseo De la Bahía Bahía Grande Mientras escuchamos orquesta Recordamos a don Alfredo de Angelis En el aniversario De su tránsito al Comando Celestial Alfredo de Angelis Nació en 1912 Falleció en 1992 Músico de tango Director de orquesta y pianista Y compositor Representativo del periodo conocido como la Edad de Oro Su orquesta fue una de las más populares del tango Fue la central del Glostora Tango Club Un programa de radio musical De 15 minutos Que fue el más popular de la radiofonía argentina por muchos años Integró diversas orquestas Hasta que formó la suya En 1940 Debutando el 20 de marzo de 1941 De Angelis Se caracterizó por el estilo bailable que impuso Y fue uno de los protagonistas del resurgimiento del tango En la década del 40 y el 50 Entre los cantantes que se desempeñaron en su orquesta Se destacaron Florian Ruiz Carlos Dante Julio Martel Oscar Larroca Juan Carlos Godoy Roberto Florio Roberto Mancini Lalo Martel Y Julián Rosales Entre otros El querido Colorado Alfredo de Angelis En el recuerdo Músico, compositor Y director de orquesta Favorito de la mayoría De los bailarines argentinos Y mientras recordamos A dos de su cantante Cantando con la orquesta de él Carlos Dante Y Oscar Larroca Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Si cantando esta canción que vive en mí Yo te pido que me traiga La que es mía Que tan pronto sin motivos la perdí Si es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido de rodillas tu perdón Yo la quiero tanto y tanto que me muero Si me faltan las caricias de su amor Cantando yo le di mi corazón Mi amor Y desde que se fue Yo canto mi dolor Cantando la encontré Y escuchábamos a Alfredo de Angelis En su aniversario Con Oscar Larroca y Carlos Dante Cantando Precisamente el cantando Cantando de la autoría De la señora Mercedes Simón Y tenemos A nuestro primer entrevistado Juan Piri Si señor Estamos en comunicación Con el señor Gustavo Pirich ¿Quién es Gustavo Pirich? Gracias Gustavo Pirich Es el presidente De la Asociación de Excombatientes de Malvinas Por los Derechos Humanos Gustavo ¿Cómo estás? Juan Pablo María Y Diego Te saludan ¿Nos escuchás? Hola Hola Gustavo ¿Nos escuchás Gustavo? Hola Hola ¿Nos escuchás Gustavo? Hola 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 Gustavo ¿Nos escuchás? Hola 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 Ahí está ¿Nos escuchás Gustavo? Hola Hola Se corta Se corta A ver ¿Nos escuchás? Hola 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 Gustavo ¿Nos escuchás? Sí ¿Me escuchás? Sí, ahí sí Ahí está ¿Cómo estás Gustavo? Bueno Sí A ver Dame un segundo Que vamos a tratar de reconectar Estás en un celular Ahí te llama de vuelta Juan Pablo A ver Para Bueno Estamos Mientras lo recuperás Vamos contando algo Si querés Este Vamos a contar un poquito De los aumentos Que se nos vienen Que son tremendos Se nos aumentó Todo Este Volver de las vacaciones Con Con el Bondi a 11 pesos No, 11 no A 9 A 9 A 9 pesos De 8 a 9 De 8 a 50 A 9, 50 No No es un regalo Del cielo Precisamente Y la cosa es brava Porque los aumentos Son muy complejos Vos fijate Que aumenta El gas El transporte El peaje El gas Para los autos El GNC El precio De los boletos De colectivos Y trenes Y se calcula Que la inflación De abril Va a llegar Al 9% Solamente Mientras que el gobierno Dice que Lo máximo Que va a llegar Este año Es al 15 Pero si en un solo mes Van a tener el 9 Soñar no cuesta nada Decía el poeta Pero Es tremendo Las paritarias De los gremios No quieren que pase Del 15 No quieren que pase Del 15 Y encima Lo hacen en tramos Y además Nada Ahora vos fijate Vos pagabas 8,50 Al boleto Desde ayer Lo pagás 9,50 Las cabeceras De las líneas De trenes Sarmiento Mitre Y San Martín Se van de 8 A 9 pesos Y del promedio Es del 11% Pero la suba Total De todos los precios Van a llegar A un 50% De terror Los aumentos Si Es un tema Que vamos a tener Que seguir desarrollando Hacé el cálculo Que necesitas Un obrero 40 pesos Por día Para viajar Para viajar Todos los días Multiplicarlo Por 22 días Si no trabajas Hoy y domingo Son una lucas 880 pesos El 10% Del sueldo básico Es un montón Es una barbaridad Bueno justamente Gustavo Estás ahí conectado ¿Cómo estás Gustavo? Hola ¿Nos escuchás Gustavo ahí? Sí ¿Cómo están? Bueno Un día muy especial Muy fuerte Para todos Para todos Argentinos Y para todas las argentinas Y Más que nada Dado tu Tu rol de presidente De la asociación De excombatientes Disculpame Disculpame Pero se entrecorta No te escucho Bueno Te estaba contando Que para nosotros Será muy importante Charlar con vos hoy Porque Justamente Hace muy pocos días Sucedió un hecho Que cambia mucho Lo que tiene que ver En la historia De los excombatientes De Malvinas Que fue Los familiares Yendo al cementerio Vos como presidente De la asociación De los excombatientes Por los derechos humanos ¿Cómo Lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Se cortó Bueno no Está bien Tenemos un problema Con ese teléfono Tremendo ¿Qué pasa? ¿Es en un celular? Sí Está en un celular Y está en un 3 Justo Tiene que ver con los aumentos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada Bueno Lo que con Gustavo Habíamos hablado Un poco fuera del aire Era lo que significaba Para todos Los excombatientes Y para todas Los familiares De excombatientes De Malvinas Lo que sucedió Hace pocos días Con respecto A la visita De los familiares En el cementerio Se hizo viral La foto Por ejemplo Que mucha gente Que vio De la madre sentada Al lado de la tumba De su hijo Y esto nos abre Un interrogante Que tiene que ver Muchísimo con la identidad ¿No? ¿Cómo vive una persona Que ha perdido Un pariente Un hijo Un esposo Un padre En una situación Tan ajena A lo que es La vida misma Porque la guerra No es algo propio De la vida Y menos para la vida De los argentinos No es algo Intrínseco A nuestra existencia Nunca lo fue Una guerra Que no la esperábamos Además Sorpresiva Porque la Argentina En realidad Salvo las luchas internas Y la guerra de independencia No habíamos tenido guerra La de la triple alianza Nada más Pero allá Perdida en el tiempo Una guerra En estos tiempos modernos No la esperábamos No Y además Algo que Que mucha gente Por ahí Ignora Es que pasó después Con los excombatientes ¿No? ¿Qué fue del destino? El olvido Pero el olvido No solamente a nivel En la historia De los libros Y en la forma En la cual nosotros Contamos Quién salió campeón del mundo Y quién salió subcampeón Sino el olvido estatal El olvido De proyecto de vida El olvido De proyecto de país El olvido militar también El abandono El olvido militar Porque son tipos Que tenían que haber tenido Por lo menos La posibilidad De tener una carrera Dentro del ejército Permanecer Que formaran parte Como para hablar Con los chicos más jóvenes Estuvieron en la guerra Bueno Denles un puesto Buen puesto De instructor De instructor ¿Estuvieron ahí? No Tampoco Se los negó Y mucho De lo que Hoy por hoy Las consecuencias Que tenemos Cuando vemos A la cara De los excombatientes Que muchos Se volvieron locos Muchos se quedaron solos Muchos murieron De angustia Murieron En la pobreza Absoluta y total Hay más de 6.000 casos De problemas psiquiátricos En excombatientes Y también físicos Porque hay muchos Que han quedado Han perdido miembros Han quedado paralíticos No es broma 6.000 casos De problemas psiquiátricos Claro Y más de 250 suicidios O sea Si nos ponemos A hacer números finos Que no me gustan En estos casos Estamos hablando Que un 30% De la gente Que murió en la guerra Argentinos Que murieron en la guerra A ese número O sea 3 de cada 10 hombres Que murieron en la guerra Murieron después También por suicidios Por suicidios Y vos fijate Que estos chicos Muchos se anotaron Como voluntarios Y los que fueron A combatir Era mucha gente Del interior del país De todas las provincias Y muy poco de capital Los que se pusieron Como voluntarios De golpe Por un ataque De patriotismo Sin darse cuenta En lo que lo estaba Envolviendo El gobierno militar De ese momento ¿No es cierto? Hay mucha gente Con la que yo he charlado Que esto Como para tomarlo Entre pinzas Y analizarlo Mucha gente De la órbita militar Con la que yo he charlado A lo largo de muchos años Te dice que Más allá de la decisión Que tomó el gobierno Militar Que es muy reprochable En ese momento Lo que era A nivel de poderío militar Y a nivel de Planeamiento estratégico Sostienen que no fue Mala la campaña De Malvinas Recordemos que La mayor cantidad De muertos Son del crucero General Belgrano ¿No? O sea que fue Un acto de traición A traición no Porque en la guerra No hay códigos Pensar que en la guerra Hay códigos Es vivir en 1700 Lo que pasa es que Ahí fallaron Podés estar de acuerdo ¿No? Falló la ética Porque era la zona De exclusión Ahí no lo podían hundir Al Belgrano Y lo hundieron igual Sí, pero las reglas María No las respeta nadie Y bueno Estaba en la zona De exclusión ¿Vos pensás Que las hubieran Respetado Los ingleses? No En la guerra No se respeta nada No, claro que no Después no hay Contena Pero están Sí, están las reglas Bueno Y aparte de eso A mí lo que me llama La atención muchas veces Es como Los medios Ahora toman el tema Malvinas Antes No le daban demasiada pelota Al tema Hoy por hoy Llega el día de Malvinas Y hay actos masivos La gente por todos lados A la mañana Todos los municipios Que tienen algún excombatiente O asesión de excombatientes 36 años Vos no habías nacido No, yo no había nacido Vos tampoco María menos Se le dio tanta bolilla En la Argentina Que se siguió jugando Al campeonato de fútbol Había pedido De cuidar la energía Los cines y los teatros Tenían las marquesías Encendidas Con todas las luces Y encima Se jugó el campeonato mundial De fútbol La Argentina participó Del campeonato mundial Por lo tanto La guerra acá Pasó desapercibida Vos decís que pasó Desapercibida Y sí No se le llevó el apunte Estaba Pero era El hecho patriótico Festejábamos Como quien festeja Un triunfo del equipo favorito Los hechos de Malvinas Tomamos las Malvinas Qué alegría Y los barcos No van a venir nunca Como dijo Galtier No van a venir No van a venir Llegaron en dos días Era una cosa de locos Si contamos lo que es la historia De ese momento Total De ese 2 de abril Después de que Hicieron los cambios El Enroqui Galtier Apareció como presidente En los recambios De la junta Te encontrás Con ese conflicto armado Que nos metimos Que tuvo lugar En las islas Que se desarrolló Entre el 2 de abril Y el 14 de junio Del 82 Hasta la fecha Del cese de hostilidades Pero Los archipiélagos Estuvieron siempre En poder Del Reino Unido Y lo siguen usurpando Hasta este día La causa Fue la lucha Supuestamente Que decía Galtier Y por la soberanía De los archipiélagos Australes Dominados Por el Reino Unido Y algo que Por supuesto Los argentinos Nunca aceptamos Y seguimos Reclamando La recuperación Como parte integral Indivisible De nuestro territorio Tras la ocupación Exitosa De Malvinas Estaba previsto Recuperar Militarmente También Las Picton Lenox Y Nueva Y otras Islas Del Cabo de Hornos Que estaban Ocupadas Por Chile Estas guerras Estas islas Lo cual implicaba También Un enfrentamiento Con Chile Directamente Claro El costo final De la guerra Fue En vida sumada 649 militares Argentinos 255 Británicos Y 3 civiles Nada más La derrota Política Más que nada Fue el conflicto Que precipitó La caída De la junta Militar Vos Diego Estabas en Argentina O serías exiliado Yo estaba en Brasil Estabas en Brasil Y que te contaban Tus colegas De periodistas Que pasaba acá Porque a nivel Periodístico ¿Cuál era la consigna? Los periodistas Brasileros La gente Que trabajaba allá Pensaban que era una locura Lo que habíamos hecho Enfrentarnos Con un ejército Como teníamos nosotros Prácticamente Sin armamento Moderno Con una potencia Como Inglaterra Era un suicidio Y lo sacamos Bastante barato Yo no sé A quién le podía parecer Algo que tenía sentido Y es que En ese momento Vos pensás María Que hace 36 años Las ideologías No estaban tan Como te puedo decir Aflojadas O liquidificadas Como ahora Nosotros No hablo De cuestión ideológica No, no Fue que la idea Primigenia Que era la correcta Que era Desembarcar en Malvinas Tomar Malvinas Reivindicar Nuestra propiedad Sobre las islas Por historia Y porque son nuestras Porque están dentro Del territorio Marítimo Nuestro Y volverse No quedara Pelear una guerra Se agrandaron Se agrandó Galtieri Y se quedó Y dijo No van a venir Los ingleses Se vinieron Con toda la armada Y los aviadores Argentinos Le averiaron La mayoría De las naves De guerra Que trajeron Pero estábamos Peleando Con una gomera Contra los muchachos Que venían Con armas Atómicas Eso es lo que yo me planteo No es una cuestión Submarino atómico Ideológica Porque bueno Hoy en el siglo XXI Si Sostenemos Que las Malvinas Son argentinas Y los vamos a seguir Sosteniendo Toda la vida Pero no nos vamos A embarcar en una guerra Donde van a morir Pibes de 18 años Viste Pibes que seguramente Tenían que pedirle Permiso a un pie Para avanzar Con el otro Bueno Ese es el tema Que fueron Sin ningún tipo De entrenamiento Muchos de estos soldados Que fueron a pelear La guerra Y además Los privaron De todo Porque cuando se hizo En Canal 13 Acá de Argentina El gran El gran Transmisión Que duró toda la noche Para recaudar fondos Para mandarles alimentos Frazadas Ropa de abrigo Que no tenían nada Todos esos fondos Que se recaudaron Desaparecieron Se los afanaron La señora Pierina La señora Pierina de Alesi Una gran actriz argentina Mi madrina de bautismo Fue y donó Todas sus joyas La pobre viejita Que le ataba Para morirse Creyendo Que era ayuda Para los chicos Nunca les llegó la ayuda Encima Los estafaron Se llevaron la plata Por eso Por ahí Para mí Lo que hoy Resta por decir Es que Tomemos La gesta de Malvinas De la gente Que murió allá No como Un hecho Heroico Vacío Sino como Para mí Un mensaje Muy en claro Es la prueba viva De que un Estado No tiene Real interés Sobre sus ciudadanos Entonces Nunca más Respaldemos A un gobierno A un Estado Que no está dispuesto A morir por nosotros Como muchos Estuvieron dispuestos A morir por él Sabés que te lo pinta Esta guerra De cuerpo entero Cuando el general Menéndez Se entrega Pacta El fin de la guerra Y se entrega Al general Inglés Que estaba todo Embarrado Con el pecho lleno De condecoraciones Al nuestro Todo limpito Y el pecho lleno De condecoraciones Y el inglés Se preguntó ¿Cuántas condecoraciones? ¿Son de guerra? Dice No, son honoríficas Y el inglés Dijo Las mías Son de guerra O sea Un soldadito De cartón Y un soldado De verdad Del otro lado No podíamos Ganar nunca Pero bueno Pero más allá De eso Hoy Un abrazo Muy grande A todos los Excombatientes Y a sus familias Que fueron a pelear Creyendo En lograr La libertad De la Hermanita perdida Como la bautizó Atahualpa Yupanqui Pensando en el país Con una Inclinación Y un espíritu patriótico Que no tenían Los que los dirigían Los oficiales Que los dirigían Los generales Los coroneles Por eso mismo Y que Las futuras decisiones De los gobiernos Que tenemos En nuestro país Siempre Estén orientadas A reivindicar Los derechos De la patria Que tenemos Dentro nuestro Y no Como una movida De ajedrez De poder Para limpiar Culpas O generar Conciencia O cohesiones Políticas Favorables Para ningún Partido Y deseándoles Lo mejor A todos los Excombatientes De Manvinas Diciéndoles De nuestra Admiración Y respeto Y agradecimiento Por lo que hicieron En esa guerra Cosa que no se merece Los cuerpos Militares Militares Los generales Los coroneles Que Desde su escritorio Mandaban a los muchachos A morir Y si tenemos Que reivindicar Al coronel Seneldin Que si Se embarró Y peleó Esa guerra Nuestro reconocimiento Y nuestro agradecimiento Y nos vamos Hasta mañana Con este Tremenda Congoja De recordar 36 años En que tantos Jóvenes argentinos Dieron la vida Por la patria En una guerra Inútil Inventado Por políticos Y militares Será hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la asociación mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor El sabor en Buenos Aires Un sabor en Buenos Aires